Bueno, buenas tardes Un poco más fuerte, ¿no? Buenas tardes ¿Qué tal les ha parecido la capacitación? ¿Si les ha gustado el seminario? Si ya están entendiendo un poquito el sistema, ¿verdad? Hay varias personas que vienen por primera vez y hay varias personas que ya han venido porque veo caras familiares, ¿no? ¿O no? Bueno, ahorita yo les voy a hacer la presentación de unos nuevos productos que ya los van a poder tener para la compra y pues ojalá puedan sacar las dudas que tienen y si no también después terminando se pueden acercar tanto con el personal o con mi persona y pues las dudas que tengan ahí se las resolvemos Muchas gracias, vamos a comenzar Perdón por si empiezo a toser un poquito estoy un poquito enferma pero pues con todas las ganas Vamos a empezar Primero, en un seminario pasado habíamos comentado sobre la mascarilla de Siete Soluciones ¿Si la escucharon alguna vez? ¿Si la conocen? ¿No? Bueno, esta mascarilla es muy especial ¿Por qué? Porque el estilo o el tipo en el que viene es tipo gel, es hidrogel es lo que nosotros llamamos hidrogel que tiene a diferencia de las otras mascarillas lo principal es que las otras vienen hechas de papel si se han dado cuenta esta viene tipo gel ¿Qué quiere decir tipo gel? ayuda mucho más a la absorción y aparte los ingredientes activos que trae vienen más concentrados esa es lo primera la gran diferencia que tiene después de eso que vienen los ingredientes estas mascarillas no tienen conservantes no tienen aditivos químicos todo lo que trae es natural y aparte los ingredientes son orgánicos entonces ¿qué es lo que trae? siempre decimos ¿Cuáles son los ingredientes principales que todos los productos de Atomi tienen? ¿Cuáles son? Sí, pero ¿qué hierbas? La manzanilla, el romero la lavanda ¿Qué más? Y también tiene cortezas orientales ¿verdad? porque hay muchas cortezas de árboles o flores que aquí en México no existen entonces a veces a ustedes les dicen ah, es que son cortezas y cortezas orientales pero ¿qué cortezas? porque también tiene ingrediente de hongos ¿sí? entonces todo esto son como complementos que ayudan a la piel ¿por qué? miren, tiene colágeno tiene colágeno esta mascarilla tiene colágeno aparte de eso tiene una proteína muy importante ¿cuál es? es la que ayuda a que el metabolismo absorba mejor las proteínas que usted le está dando ¿y saben cuál es la proteína más importante en la piel? la adenosina porque la adenosina es la que activa el metabolismo de la piel para que el sistema sanguíneo funcione mejor y así los ingredientes se absorban entonces es muy importante que el sistema metabólico funcione bien y para hacer eso la adenosina tiene que funcionar en la piel y este tiene contenido de adenosina contenido de perdón de colágeno y aparte de eso también tiene algo muy importante también tiene extracto de té verde ¿el té verde qué ayuda? a desinflamar también ayuda a quitar las manchas también ayuda a la elasticidad de la piel y también ayuda a limpiar el sistema metabólico de la piel entonces es algo muy importante además de eso ¿qué es? miren siempre se recomienda que se debe usar dos veces por semana ¿sí? y dicen en el paquete dice 30 minutos lo que yo hago siempre es por las noches después de limpiarme el rostro me pongo un poquito de tónico me dejo la mascarilla y me duermo con ella y al otro día su piel amanece ni para qué le digo pruébelo y lo va a comprobar porque siempre aquí decimos ¿no? primero hay que comprobarlo antes de que usted pueda recomendarlo entonces es muy importante que ustedes también lo prueban y vean la diferencia y las mascarillas no son solo para las mujeres también son para los hombres los hombres también necesitan hidratar la piel y más ¿por qué? porque se rasuran entonces en cuestión de piel los hombres tienen más necesidad para la mascarilla entonces ¿sí es importante que se use? ¿sí o no? ok, siguiente por favor entonces bueno aquí este sí es un nuevo producto siempre lo han visto aquí en demostración y no sé si les cause curiosidad este es un set es un kit de cuatro cremas pero aquí la diferencia estas cremas son para las manos pero viene dividida en dos no sé si me puedan hacer un momentico mostrarme la siguiente y luego devolvernos por favor si se podría si se fijan son cuatro cremas pero vienen divididas en dos una son para la hidratación y las otras son para blanquear la piel porque cuando a veces nosotros siempre decimos a belleza belleza y siempre nos preocupamos ¿por qué? por la cara pero ¿cuántas personas acá sinceramente se preocupan por las manos también? ¿cuántas? con la mano en el corazón dígame ¿cuántas personas dicen yo me cuido de las manos? entonces ¿el color de sus manos es el mismo color de su cara? no cuidarse es eso que el color de su piel de la cara tiene que ser igual el de sus manos ¿por qué? porque son iguales el color siempre es igual pero precisamente por el uso diario por la polución por la resequedad por los jabones de los baños porque los jabones de los baños resecan muchísimo la piel el estar constantemente tocando hojas lapiceros todo esto reseca la piel pero no le damos un cuidado a las manos ¿cuántas exfolian ustedes las manos? ¿una vez por semana? ¿y el resto? ¿nunca? ¿nunca se han exfoliado las manos? ¿y con qué se lo tallan? porque eso ya no es exfoliarse es tallarse siempre es con la con la fórmula secreta del azúcar con el limón ¿sí o no? eso también daña muchísimo los poros de las manos y más por ejemplo mujeres que tienen que lavar que tienen que trapear que tienen que lavar trastes que tienen que estar constantemente tocando el agua el agua también es muy buena para la piel pero el constante uso pierde ¿qué? hidratación pierde mucha hidratación en las manos y más todavía cuando no tiene usted un sistema metabólico sano ¿qué quiere decir? que aunque usted tome mucha agua si su sistema metabólico no está bien esa agua no la va que absorber todo el cuerpo perdón entonces miren las dos primeras cremas que es la rosada y la azul esta su consistencia es un tipo es un poco más tipo cera se siente más como cremosa así cuando usted se la aplica es más tipo cera ¿por qué? porque estamos hidratando la piel entonces aquí en esto la diferencia es que aunque se siente tipo cera en el momento en que usted la aplica se absorbe rapidísimo porque creo que la crema de manos entre todos lo que buscamos es que no se sienta pegajosa porque si se siente pegajoso se empieza a sentir todo como que si tuviera masa en las manos por ejemplo la marca Vaselina o la marca Nivea son muy buenas hidratando pero ¿qué pasa? ¿cómo le dejan las manos? todo le resbala todo le resbala y a mí eso me molesta mucho en lo personal me molesta mucho por eso es que yo no uso esas cremas y siempre tenía ese problema de que se me resecaban mucho a mí en lo personal se me reseca mucho hasta el punto de que se me abren y me sale sangre así de fuerte es la resequedad que yo tengo en las manos entonces ahorita lo que yo estoy haciendo mucho es por ejemplo agarrar el exfoliante me exfolio las manos con eso y luego me pongo el de seis pasos y para cargar esa porque de verdad es muy buena aparte de que como tiene extracto de rosas ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace la rosa? ¿el extracto de rosa ¿qué hace? es un relajante es un calmante natural el extracto de rosas calma la piel entonces eso es lo que ayuda primeramente calma y relaja la piel entonces también tiene extracto de té entonces ayuda a estar blanqueando las manos y no me refiero a que blanqueando sea que le va a quedar blanco no no le salen manchas no le salen pecas y no le salen arrugas porque las manos también se arrugan y si se han fijado mucho hay muchas señoras que ahí tienen un rostro hermoso y nada más levantan las manos así como están parecen un acordeón ¿verdad? porque están llenas de pecas y más la gente que es blanca tiene muchísimas pecas tiene muchas arrugas y ahí es donde se le ve la edad también porque las manos también determinan la edad que usted tiene entonces las personas que son muy detalladas se dan cuenta y dicen bueno si le metí todo eso en la cara porque no también en las manos ¿o no? bueno yo soy de las que pienso eso por eso es que yo también me cuido en las manos no sé ustedes ¿sí? o no los veo muy convencidos como que si le muevo la cabeza como para que no me voltee a mirar ¿verdad? no pero es muy importante cuidarse las manos porque también las manos es lo que yo les voy a poner un ejemplo mi novio tiene las manos súper suaves súper suaves tiene manos de niña ¿sí? entonces imagínense uno que también es ama de casa y que tiene que lavar tiene que trapear entonces todo el tiempo me dice oye pero pues tus manos y le digo sí pero pues cuando te toque lavar y te aprime y se usa guantes entonces ahora ya estoy usando con más frecuencia las cremas ¿no? porque es muy importante cuidarse las manos también el sentirse áspero y quebradizo también se siente molesto ¿o no? entonces miren a la siguiente por favor esta segunda más que todo ayuda mucho a la hidratación el set anterior el rojo y el azul ese se usa mucho en la noche porque como está blanqueando las manchas entonces dejamos que las manos no estén en movimiento para que se estén constantemente hidratando y igualando estas dos son las de uso diario aquí es donde venimos con lo de la exfoliación de la piel la verde tiene extracto de limón y el extracto de limón lo que hace es que ayudará que las células muertas empiecen a salir del cuerpo entonces empieza a limpiar y porque todas se hidratan esta la consistencia hagan de cuenta que es un poco más como tipo espuma se siente un poco más espumosita entonces cuando usted la aplica es un poco más ligera que la otra pero la absorción es la misma la hidratación es la misma y la frescura es la misma y todos todos los productos como siempre decíamos ¿no? tiene extracto de romero manzanilla lavanda en total son ocho hierbas y flores y flores que tienen ahí y fuera de eso también tienen productos de los que nosotros entre comillas llamamos flores orientales que son las flores o las ramificaciones o las cortezas que aquí en México no hay entonces es muy importante hagan de cuenta que es un spa para las manos cada crema tiene una indicación y un uso entonces como son de tamaño muy pequeño si ustedes se fijan son para si se fijan el tamaño está apenas para cargarlo tanto en un bolso grande como en un bolso pequeño y como son productos naturales sirven para qué para todo el mundo no tiene aditivos no tiene no tiene aditivos de aromas tampoco por eso que todos los aromas que tienen son de flores naturales y se siente muy fresco el aroma no se siente que le moleste ni tampoco se siente químico entonces también es muy bueno siempre es lo que nosotros les decimos y siempre es algo que ustedes tienen que tener en cuenta en todos los productos Atomy a veces puede que con los precios comerciales sea un poco más alto el costo pero no es si ustedes se ponen a ver la calidad y el contenido de los componentes es donde ustedes se dan cuenta de la diferencia entonces no hay que cometer el error de que ustedes piensen de que el producto es costoso porque en el momento en que usted piensa que el producto es costoso ya valió ¿sí? ¿por qué? porque usted tiene que tener la confianza de que está vendiendo un producto de buena calidad a muy bajo costo eso es lo primero en lo que usted debe convencerse y para convencerse ¿qué debe de hacer? usarlos porque si usted no los prueba no los va a poder recomendar entonces siempre hay que usarlos siguiente por favor este es un producto que yo estaba súper contenta de exponer este es lo que nosotros le llamamos el jabón íntimo ¿sí? el jabón íntimo cuando yo digo jabón íntimo solo las mujeres ponen atención como que los hombres se me pierden y el jabón íntimo también es para los hombres ¿por qué? porque todos tenemos órganos sexuales ¿sí o no? entonces ¿qué es lo que pasa? en los órganos sexuales nosotros tenemos una flora muy importante que cuidar y el pH es lo más importante que se debe de nivelar y este pH cambia mucho dependiendo de cómo usted come dependiendo del ritmo que usted lleve dependiendo de cómo usted sude todo esto cambia y más en las mujeres porque por los hombres por lo que es la parte externa es mucho más fácil de cuidar pero una mujer no una mujer con un mal periodo también puede tener infecciones y también dentro de los órganos sexuales nosotros tenemos bacterias que son tanto buenas como malas ¿sí sabían? entonces ¿qué es lo que pasa? los jabones íntimos que hay en el mercado todos matan las bacterias tanto las buenas como las malas entonces también está limpiando lo que usted necesita que le cuide entonces este jabón lo primera esa es la gran primera diferencia que tiene que solamente mata las bacterias que son malas para su cuerpo y aparte de eso si se fijan todo el jabón íntimo ¿qué es? es espumoso ¿sí o no? esa espuma es malísima para el pH de las partes íntimas muy mala este jabón no saca espuma es tipo gel usted nada más lo aplica y nada más lo frota con el agua y se limpia como el tipo gel y como es de hierbas naturales no lastima ni las membranas ni la misma mucosa que produce porque hay unas mucosas que también son necesarias y cuando las lavamos lo que estamos haciendo es resecar mucho la entrada vaginal y eso es muy importante en los hombres también es igual por ejemplo la ropa interior lastima el sentarse mal también lastima todos estos todos esos cosas que nosotros hacemos de uso diario hasta los protectores lastiman entonces todo eso lastima lo que es el pH y al lastimar el pH es cuando empieza a cambiar el color o empiezan a tener olores diferentes este producto no trae nada de preservativo no tiene parabenos aparte de eso el olor que tiene tiene extracto de manzana y si saben para qué sirve la manzana es un antioxidante entonces ¿qué es lo que hace neutralizar el olor? neutraliza los olores que el cuerpo puede producir en exceso entonces la manzana y entonces el olor que usted siente es como de frutas se siente un olor de frutas aunque tiene ingredientes orientales y tiene ramas cortezas orientales ayuda mucho también y el olor es muy fresco no es molesto y no es fuerte y se siente muy fresco la primera diferencia es que desde que usted utiliza este jabón se siente muy fresco las partes íntimas se sienten frescas no se sienten pesadas y hasta siente que va mejor al baño este es un tema en el que a veces puede causar un poco de risa y eso pero esto es algo muy importante creo que los órganos sexuales es algo muy importante para cuidar pero todavía existen tabús y cosas así pero tómenlo muy natural porque creo que todos aquí tenemos órganos sexuales ¿verdad? entonces es algo muy importante para cuidar ya no estamos en eso de que si yo me lo cuido si yo quiero me lo cuido eso es algo muy importante tanto desde joven hasta los más adultos entonces tanto hombres como mujeres yo les recomiendo que lo prueben de verdad hasta los hombres van a sentir la diferencia y más por lo que les decía de la ropa interior por el pantalón en la forma en que aunque usted la ve con detergente a veces quedan residuos de detergente en la ropa entonces eso también lastima y eso también les cambia el pH a ustedes entonces también es muy importante que vean esa parte y esta crema bueno les voy a comentar así un poquito más rápido esta crema tiene todo igual todos los extractos básicos que son lavanda romero manzanilla manzana pero entre todos 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 los ingredientes principales este es el más rico esta crema tiene un extracto de una fruta que se llama hamgyul en coreano que es una fruta parecida a la toronja es una mezcla entre naranja y mandarina ¿sí? pero es una fruta muy rica de hecho es muy nutritiva y tiene muchísimo concentrado de vitamina C entonces este también como tiene extracto de manzana ¿saben qué es lo que hace? ayuda a exfoliar la piel y le deja la piel muy muy suave muy muy hidratada y no es pesada para nada de hecho hasta yo le pongo yo cambié la crema de mis hijos también por esta crema hidrata muchísimo la piel no reseca de hecho yo tampoco me aplicaba crema en la piel porque no me gusta esa sensación grasosa que dejan las cremas pero esta para nada haga de cuenta que usted sale de la ducha se baña así rápido se pone la crema y al momento de vestirse la crema ya está totalmente absorbida por la piel y le deja hidratadísima la piel y con un olor a frutas su cuerpo huele a frutas todo el tiempo la quieren estar mordiendo siguiente por favor y aquí es donde venimos con la parte del detergente y el suavizante está a diferencia del comercial si yo le digo a usted nada más el precio y no le digo por qué tiene ese precio usted lo primero que me va a decir ah está muy caro pero créame que no ¿sabe por qué? porque empezando los productos que tiene este jabón son biodegradables o sea son amigables con el sistema ecológico segundo su concentración es tres veces más alto ¿qué quiere decir? que si usted tiene que poner una tapa así de grande para 10 kilogramos con este solamente necesita media tapa estamos hablando de que si 10 kilos equivalen a casi más o menos 30 mililitros 40 mililitros de jabón y tiene 2 kilos de jabón entonces ¿para cuántas le va a alcanzar? para un buen y lo mejor de todo es que no irrita la piel tiene un olor natural algodón huele a algodón exactamente como tiene flor de algodón es muy suave el aroma es como el jabón que utilizan para los bebés así huele es muy suave es biodegradable viene concentrado sus activos no son dañinos ni para el ambiente ni para su piel siguiente por favor aquí es igual este es el suavizante el suavizante también viene con extracto de algodón y es igual viene concentrado entonces todo el uso que se le debe dar es muy mínimo es muy poco lo que usted usa realmente y a largo plazo ¿qué es más? pues lo puede usar muchísimo más ¿verdad? entonces aquí es donde ustedes tienen que ver eso la calidad los productos que ustedes conocen en Atomy son productos de calidad son productos respaldados son productos de confianza entonces no puede poner con otros productos a la par porque empezando desde la calidad nosotros vamos arriba entonces tenga confianza de los productos que usted está vendiendo y también está usando yo siempre siempre les digo yo no solamente les hablo como una persona que trabaja con Atomy sino también como un consumidor lo primero es eso usted tiene que saber para qué sirven los productos en qué le sirven los productos y qué función tiene el producto porque yo no puedo llegar a pararme a decirle aquí a esto a mí me dijeron que esto funciona para esto no yo ya lo probé lo sentí y por eso es que me estoy parando aquí para decirles realmente qué es el producto porque bueno yo todavía creo en que lo que yo digo vale mi palabra vale y si yo me estoy parando frente a ustedes a decirles estos productos son así y funcionan así es porque realmente yo los he sentido así entonces ustedes también para adquirir más confianza pruébenlos y ya después cuando usted los pruebe y se de verdad se rectifique de cómo son de buenos recomiéndelos compártalos muchas gracias entonces aquí ya me retiro con ustedes permiso aplausos 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 aplausos